Y acá las elecciones lo que se espera es un primer trimestre muy caliente de inflación, ya lo vimos en enero, febrero y marzo también muy calientes y el gobierno que va a empezar a usar, en realidad ya empezó en febrero, al tipo de cambio y a las tarifas como ancas, intentando que corren detrás de los precios e incluso intentar que corran detrás de los salarios. Y con eso buscar que la inflación no acelere tanto este año, digamos. Si bien Guzmán sigue hablando del 29, está claro que las expectativas, tanto la de los analistas como la de los mercados, las que se ven implícitas en los bonos, marcan una inflación que va a acelerar respecto del año pasado. Está todo dado para que acelere desde el punto de vista de la herencia monetaria que dejó 2020 y la normalización. y lo que va a ser por ahora, se plantea que va a ser el esquema en 2021. El tema es cuánto, digamos, y es decir, si se va, si se queda en torno a 40 o se va un poco más arriba. Y esa es la duda, digamos. El gobierno va a intentar que no se vaya tanto con las tarifas y el tipo de cambio. Y si estas herramientas no funcionan, como tal vez no han funcionado en otra oportunidad, ¿qué puede hacer el gobierno o qué debería hacer el gobierno? A ver, funcionar no van a funcionar a la larga porque no te van a desactivar el proceso inflacional. Lo que le van a servir al gobierno es electoralmente para que haya alguna pequeña mejora de los ingresos reales, sobre todo de los sectores medios, combinado con el tema de ganancias, en la previa electoral. Y después de tres años de destrucción de salario real, digamos, una mejora durante esos meses genere una cierta sensación, una sensación no, pero genere transitariamente una mejora del poder adquisitivo, digamos. En ese porcentaje de la población que probablemente el gobierno ve como el que más le puede jugar en contra electoralmente. Pero estas herramientas no te van a solucionar el problema inflacional. Esas son herramientas de corto plazo que toman los gobiernos para moderar el proceso inflacionario, pero que a la larga salen caras. Esta idea de usar el tipo de cambio como ancla siempre es muy atractiva en el corto plazo, por su eficacia, digamos, pero después es un problema cuando la querés dejar. Después nunca existe un buen momento para abandonarla. Ese es el problema. Lo mismo pasa con las tarifas, digamos. Es muy fácil empezar a atrasarlas, pero después cuando tenés que empezar a hacer los ajustes para desatrasarlas, por cada punto que querés reducir de compensación tarifaria, tenés que aumentar mucho más la tarifa que el promedio de nivel de precios, entonces también se vuelve una trampa. ¡Gracias!